Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a hablar de una distribución que se lleva esperando mucho tiempo en el mercado, Dipping 20. Yo hice ya la review hace tiempo de la versión beta y estaba esperando mucho la versión final. Ya vamos a ver varias de las cosas de por qué. Bueno, debió de cambiar el color de fondo, pero bueno. Dipping 20, Kernel 5.4.50. Estaba usando el mismo Celeron J1800 de dos núcleos de 2.58. Levantó con 417 MB. Un monto bastante razonable. Dipping que por lo general era un escritorio un poco más pesado, al parecer han logrado optimizarlo bastante. Y una de las cosas que me gustó es que grabando, como se puede ver, en el momento que no muevo pestañas ni nada, ocupa como un 40%. Claro, actualmente lo tengo con transparencia y todo lo demás y sabemos que eso consume recursos. Dipping ha cambiado el escritorio totalmente. De aquel escritorio que aquí en la esquina tenía el menú y que tenía esas transferencias, ese doc estilo icono que lanzaba, volvió a un doc de menú. Ok. Puedo ver todas las aplicaciones así con los favoritos o puedo verlo por categorías. Sigo manteniendo aquí abajo una barra de las aplicaciones preferidas e iconos de trabajo. Lo normal, Firefox. Tienen el software propio de ellos de música. Ellos tienen su reproductor de películas. El siempre escribe un recoder. Fue lo que yo instalé. En gráficos, bueno, un visor, un programa de dibujo propio. Una de las cosas que yo creo en lo que más han cambiado ellos es que de usar WPS en su versión original, pasaron a LibreOffice. No sé si debe ser que han tenido problemas de licencias y quieren hacerlo más abierto para quitarse esos problemas y pasaron a LibreOffice. Ok. En sistema, bueno, la cantidad de aplicaciones que tienen ellos. Y bueno, yo aquí instalé el setup. Creo que fue lo único que instalé el setup. Screen Fetch y poco más. También lo podemos ver todo así. Bueno, yo dejé aquí abajo algunas de las que más me gustan ver siempre de ellos. Una es el software para medir el rendimiento como tal. Claro, yo aquí tengo abierto Htop que siempre lo utilizo de referencia. Ok. Pero vamos a ver el monitor de Dipping. El monitor de Dipping es muy visual. Ok. Y tiene información bastante completa en el sentido de que si vemos, ok, uso del procesador. Tal vez una de las cosas que no me gusta es que es un solo... Lo que vemos es la línea de los dos procesadores. Y me hubiera gustado algo así como este con el uso de los dos CPU. Ok. La cantidad de memoria que se está utilizando, que si tiene esta gráfica, lo que se está usando de la swap. Y como va el uso de la internet. Yo hubiera jurado que había escuchado que pensaban colocarle algo de las temperaturas. Al final no. O no sé si será en versiones futuras o fue algo que yo leí mal. Ok. Bueno, mientras él va viendo ahí los servicios que tiene abiertos. Yo cuando lo... Cuando se instala Dipping, vamos a verlo así. Dipping es muy automático al momento de instalar. Te lleva por un menú muy sencillo y él no es una live. Te lleva por un menú muy sencillo. Y una vez que esté instalado, cuando reinicie la primera vez, tú dices cómo lo quieres, colocas tu usuario, tu clave. Algo así como lo que sucede en Fedora y colocas los parámetros. Entre los parámetros uno puede escoger esto, que es el modo eficiente o el elegante. En teoría yo tengo ahorita el elegante y supuestamente consume más recursos. Y el eficiente lo que busca es reducir el uso de recursos. Pero con agrado lo digo que anteriormente cuando yo usaba Dipping, el despliegue del minuto en un equipo de dos núcleos como este. Oye, yo nunca vi el escritorio con sus efectos algo fluido. Yo también estaba a la opción de quitar los efectos y todo, pero perdí algo de encanto del sistema. Y sentía que era un poco pesado para abrir las aplicaciones. Lo que me ha sucedido con esta versión es que aun cuando es un equipo de bajos recursos lo siento bastante más fluido. Vamos a ir viendo en orden su sistema de manejo de archivos que es propio de Dipping. Ok. Que es también muy llamativo, las carpetas principales, los discos que están. Y ellos desde hace mucho tiempo, lo otro que tenían que yo me acuerde es, vamos a ver si todavía lo conserva. Ok. Esto para colocarle las etiquetas. Yo coloco una etiqueta acá y después todo lo que, si yo le doy a rojo, veo todo lo que está etiquetado. Ok. Como un filtro. Ok. Se pueden aumentar y disminuir el tamaño de las imágenes y de las vistas previas. Se baja con esquinas redondeadas. Vamos a dejarlo abierto. Vamos a abrir Firefox y vamos a hablar un poco de la tienda. La tienda todavía tiene sus detalles a nivel de traducción. Todavía se escapan por ahí muchas cosas en chino. Pero sí noté que es mucho más rápido al momento de buscar las aplicaciones. Una de las cosas que tuvo Dipping problemas al principio era con su repositorio como los programaba. Y entonces cuando querías buscar algo se volvía sumamente pesado. Ok. Eso lo han corregido. El tiempo es más aceptable. Ok. Vamos a buscar algo. No sé. Vamos a buscar el disco. A ver si existe aquí. Claro. Ahorita estamos grabando. Les puedo asegurar que lo sentí bastante mejor. O sea, cuando uno está grabando se siente el sistema bastante mejor. Ahorita también tenemos gran parte. Bueno. Miren cómo hace la búsqueda. Él va decantando en la búsqueda lo que es. Y vamos viendo y se lo trae. Como ven todavía hay ciertas cosas en las que el idioma chino no ha terminado de traducir. Ok. Como yo lo puse en español. Lo que no me trae en español. Lo coloque en inglés. O sea, que están trabajando en las traducciones. Bueno. Yo creo que la diferencia es que cuando son distribuciones de habla inglesa. Hay como ya mucho más material traducido del inglés al español. Mientras que material traducido del chino al español es un trabajo que hay que ir haciendo. Ok. Bueno. El navegador como siempre Firefox ya lo hemos dicho muchas veces. No falla. Funciona. Tendría que hacer algo mal en la implantación un equipo para que no le funcione bien Firefox. Y hay que admitir que los chinos han venido haciendo muy buen trabajo. De hecho, yo llevo un tiempo pensando en qué cambiar. Y estaba ya casi decidido que entre MX, Linux, KDE y Linux. Ni estaba decidiendo para ver qué ponía en el portátil. Pero ahora la verdad es que es muy bonito. O sea, llama la atención y es agradable para trabajar. Lo que no sé es cómo me funcionaría en el portátil. Que es una pantalla mucho más pequeña. Ok. Lo otro que rediseñaron totalmente fue su centro de control. Para los que no lo hayan usado antes, Dipping antes de este lado acá salía el centro de control con todas sus categorías. Ok. Ahora tú lo abres así y tienes como todas las categorías puestas allí simplemente. Pero cuando abres cualquiera te pasa este formato. Este formato me recuerda más al original que tienen ellos que es una barra con todas las categorías. Y vas viendo cada uno lo que hay en cada uno. Ok. Bueno. Para crear usuarios y todo lo demás. Para la gente que tiene una Dipping ID. No he probado hacer todavía la mía. Ah, no. Es que mire. Solo disponible en China continental. O sea, ni siquiera la podríamos montar. Ok. Entonces aquí es cuando ya venimos. Pantalla. Podemos mover las diferentes funcionalidades de la pantalla. Aplicaciones. Ok. Lo que se utiliza para abrir cada una de ellas. En personalización. Como vemos ya hay bastante. Esto es el grado de transparencia que podemos tener en las barras. Miren aquí como cambia. Puedo subirlo o bajarla. Y así ir trabajando. Si lo quiero un tema claro en automático. O sea que según el horario el pase declara oscuro. Vamos a dejarlo así mientras tanto. Y oscuro. Si quiero te voy a dejar siempre con tema oscuro. Y. Por lo visto puedo cambiar los colores resaltados. Vamos a ponerlo en rojo. Y para que se note más el cambio de lo que hace. En amarillo. Y es una cuestión de gusto acá. Ok. Los paquetes de iconos. Ellos tienen su. Están usando Bloom. Y vienen los demás. Papyrum. Bloom Classic. Simplemente para los que hay. Y los que se pueden seleccionar. Ok. Lo mismo para temas de cursor. El tamaño de las fuentes. En caso de que uno tenga una pantalla. A veces pasa con las pantallas de 27 pulgadas. Que. O esas pantallas muy grandes. Que cuando. Se colocan a la resolución. Que van. Las letras quedan muy pequeñas a veces. Y cuando uno quiere algo más grande para leer. Porque va a leer. Por lo general es mucho. Y no quiere que sea tan pequeño. Se cambian estos tamaños de fuente. Ok. Lo demás. Configuración de red. DSL. La VPN. Lo normal. Ok. El manejo de notificaciones. Puede escoger. Cuáles son las aplicaciones. Que pueden dar notificaciones. Puedo suspenderlas. Y así. El control del sonido. Lo normal. Uso de micrófono. Que ahora han avanzado. Me gustaría. Esto sí. Tendría que probarlo. Si puedo montar un sistema. De cuatro cornetas. Que por lo general. Cuando es algo más que estéreo. En Linux. Muchas instituciones. Hay que ponerse a. Modificar. El sonido. Para poner más. Algo más que estéreo. Eh. Bueno. Fecha. Ahora. La manera. Ok. Lo que va a hacer con las baterías. Apagar o no. El uso de ratón. Las actualizaciones. Ok. Sistema. Bueno. Aquí lo normal. Deepin 20. Por alguna razón. Este. A este lo llaman. Ahora. La versión community. Porque hay una versión. Ahora de Deepin. Que. Es como cerrada. Inclusive. Hay que recordar. Que. UOS. Es parte. Del mismo. Es la misma gente. Es un proyecto. De la misma gente. De. De Deepin. Que hay. A 64 bits. La versión del kernel. 5.4. Punto 50. El procesador. Memoria RAM disponible. Bueno. Este. Ajuste general. Es un. Algo que a mí. Siempre me ha parecido. Llamativo. Y es tan sencillo. Como que yo puedo agarrar. Y decir. Ok. Bueno. Yo quiero que la imagen. De carga. Sea esta. Y lo que hago. Es arrastrarlo. Ok. Me va a pedir. La cansa. Seña. Administrador. Y cuando reinicie. En vez de colocarme. La que viene. Por defecto. Me va a salir. Esto. Es un detalle. Pero a quien le gusta. Yo siempre he dicho. El que quiere personalizar. Eso es algo. Que le va a ayudar mucho. En general. Como les digo. Miren. El rendimiento. Creo que Deepin. Ha mejorado mucho. En el rendimiento. La beta. No le hizo. Vamos a decirle así. No le hizo honor. A lo. Como han mejorado. Obviamente. La decisión. De cambiar. El escritorio. Aun cuando. Es un poco. Radical. Al parecer. Fue hecha. Con mucha conciencia. Y por eso. Lo mejor. Es que tardaron. Tanto. En hacer. El lanzamiento. Deepin 20. Lleva ya. Mucho tiempo. Por ir rodando. En betas. Y todo lo demás. A la gente. Los amantes. Deepin. Le ha gustado. Tanto. Que inclusive. Han estado. Muchos. Trabajando. De hace tiempo. En betas. Dándole un voto. De fe. Al proyecto. Ok. Vamos a ver. La reproducción. De videos. Que va a utilizar. El software. Como tal. Que viene. Por defecto. De deepin. Habrá que ver. Más o menos. Como han trabajado. Ellos. Allí. Al parecer. Sin problema. Ok. Muy bien. Entonces. Bueno. Si. Efectivamente. Deepin. Ha mejorado. Mucho. En cuanto. Al rendimiento. Desde mi punto de vista. Un equipo. De solo. Dos núcleos. De baja frecuencia. El uso. De ram. Deje casi todo abierto. Y la verdad. Es que no le he prestado. Mucha atención. Vamos a. A ver. Ahorita. Se están usando. 1.56. Con todo esto abierto. Miren. Inclusive. Tendría. Que hacer una prueba. Con un equipo. Con el equipo. Usando 2 gigas. Para ver. Que tan. Efectivo es. Porque. Hablo. Con muy poca. RAM. Y. Quizás. En un equipo. Con solo. 2 gigas. Y quito. El modo. Elegante. Y pongo. El modo. Eficiente. Nos podríamos. Encontrar. Con. Un poco. Más. De rendimiento. También. En algún lugar. De la. De la. De acá. De estar. En que. Permitía. Como. Desactivar. La. Los efectos. De transparencia. Y todo. Y toda esa parte. Que sale. Cuando uno. Prende el equipo. De todos modos. Bueno. Esto es todo por hoy. Y espero que les haya gustado. De aquí. ¡Gracias!